Seguro algunos están preguntando 7, ¿por qué rayos subes un video en la madrugada? Es que, chale gente, no puedo dormir Por eso, por eso estoy aquí hablando con ustedes Seguramente los que estén viendo ahorita este video de madrugada Es porque tampoco pueden dormir como yo Y no sé qué hacer, no sé, tengo insomnio Por eso quería preguntarles si, no sé Si me recomiendan, no sé, hacer algo Ver una película, jugar un videojuego O no sé, si ustedes son buenos samaritanos Buenos cristianos Y me pasan, ¿no? Un anime cristiano, ¿no? Que me recomienden, ¿no? Para ver ahorita, ¿no? Porque pues, uno anda aburrido No sé, gente, no tengo sueño Y no sé No sé, gente, no tengo sueño Y dan ganas de ver un anime, ¿no? ¿Qué anime me recomendarían? Déjenlo ahí en los comentarios Y si es un anime de esos cristianos Que te ayudan a acercarte a la palabra del Señor Ya saben que son bienvenidos También pueden dejarlo en los comentarios A ver cuál me animo a ver Oye, sí, ¿no? Nah, mentira Gente, ¿por qué no pueden dormir? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo tarea? ¿Están, este... También tienen insomnio como yo? ¿O tal vez seguramente andan de puercos, cochinos, marranos? Ah, no creo O por alguna otra razón O quizá ya es de día en otro lado del mundo donde viven O no sé Creo que es la primera vez que subo un video a esta hora Y... No sé Bueno, cuídense mucho Tengan un excelente fin de semana Y que la suculencia los acompañe No olviden dejar su comentario Si es un anime ricolino mejor ¡Chao!